Top 6 colaboraciones de Doja Cat con grandes artistas Sin duda, su talento sumado a la forma en que ha logrado desenvolverse artísticamente, sumado a su característico estilo de diversos ritmos, Doja Cat es hoy en día una de las estrellas de la música urbana y de las raferas más escuchadas en el mundo, contando con más de 63 millones de escuchas al mes en plataformas como Spotify. La escritora y cantante Amala Ratna Sandile Diamini, mejor conocida como Doja Cat, forma parte de los artistas más populares, pues se ha ganado la admiración y cariño de cientos de personas, lo cual ha hecho que otros cantantes deseen hacer colaboraciones con ella o tener una parte en sus canciones. Y por ello, el día de hoy te traemos el Top 6 de colaboraciones de Doja Cat con grandes artistas. Número 6. Tía Tamera con Rico Nasty. La canción presenta un estilo más característico de los inicios de la rapera californiana, quien en un principio pensó en esta colaboración como una forma de divertirse, y sin imaginarse que su temperamento relajado y excéntrico se convertirían en su sello distintivo. El video oficial supera los 105 millones de visualizaciones en YouTube. Número 5. I Don't Do It Rocks con Ariana Grande. Esta es la segunda colaboración de las estrellas. El sencillo logró proyectar un toque más rebelde, atrevido y sensual, pues la fusión de ambos talentos causó un impacto positivo en los fans de ambas artistas. Este éxito puede considerarse una de las mezclas más melancólicas, pero pegadistas, de memorias recientes. Número 4. Juicy con Tyga. Juicy es una de las canciones más populares y movidas de la rapera, pues gracias a la colaboración que tuvo con el rapero Tyga, ambos desataron en ella una mezcla de sonidos y ritmo que dio como resultado una fusión exitosa. El sencillo forma parte del álbum Hot Pink de la cantante, y existe una versión previa que no cuenta con la participación del rapero. Esta la podemos encontrar en el disco Amala Deluxe Version. Número 3. You're Right con The Weeknd. Este sencillo forma parte del álbum Planet Hair. En esta colaboración se destacan los secos sexys por parte de The Weeknd, que en conjunto con la voz de Doja, logran crear una melodía que derrocha sensualidad. No solo eso, pues al prestar atención a la letra, queda claro que ese era el mensaje intencionado. La canción se posicionó en Billboard Hot 100 durante 43 semanas, y el video oficial cuenta con más de 197 millones de visualizaciones. Número 2. Se hizo un remix con Nicki Minaj. Las roperas hicieron historia con esta colaboración, pues alcanzó la posición número 1 en Billboard Hot 100. La canción es certificado platino. El lyric video tiene más de 34 millones de visualizaciones, y en TikTok cuenta con más de 20 millones de videos creados. La canción se ha escuchado más de 500 millones de veces en todo el mundo. Número 1. Kiss Me More con SCA. SCA y Doja se convirtieron en la sensación con esta colaboración, pues los beats y mezclas sumadas a la letra de la canción lograron posicionarse como tendencia por un periodo prolongado, además de inundar con videos una de las plataformas más usadas de la actualidad, TikTok. Además, el video oficial supera los 379 millones de visualizaciones en YouTube. Y tú, platícanos. ¿Cuál de las colaboraciones del artista te gusta más? No olvides seguirnos en nuestras redes arroba exaguadalajara o exagdl para saber todo sobre tus artistas favoritos. Yo soy Maris Reinaga. ¡Hasta luego!